Música Tengo dos camisas, una blanca y una negra Y me gustan mucho, me las dio mi suegra Tengo dos camisas, una blanca y una negra Y me gustan mucho, me las dio mi suegra Ayer le hice una visita a la novia mía Y toda furiosa, así me decía ¿Dónde están las camisas las que yo te regalé? O es que quieren que te den también los pantalones O juegues que no te gustaron, no quieres sonar a la moda O seguro te prohibió, ponete a la tu señora Pero no te estoy, mamá me la bola negra Mamá me la bola blanca, me la bola dos camisas La bola blanca y la negra Mamá me la bola negra, mamá me la bola blanca Me la bola dos camisas, la bola blanca y la negra Tengo dos camisas, una blanca y una negra Y me gustan mucho, me las dio mi suegra Tengo dos camisas, una blanca y una negra Y me gustan mucho, me las dio mi suegra Ayer le hice una visita a la novia mía Y toda furiosa, así me decía ¿Dónde están las camisas las que yo te regalé? O juegues que quieren que te den también los pantalones O juegues que no te gustaron, no quieres sonar a la moda O seguro te prohibió, ponete a la tu señora Mamá me la bola negra, mamá me la bola blanca Me la bola dos camisas, la bola blanca y la negra Mamá me la bola negra, mamá me la bola blanca Me la bola dos camisas, la bola blanca y la negra Mamá me la bola negra Mamá me la bola blanca, me la bola dos camisas, la bola blanca y la negra Mamá me la bola negra, mamá me la bola blanca Me la bola dos camisas, la bola blanca y la negra